¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo por ahí un poquito de reservas, justamente, justamente ahí, me había quedado como, ¿dónde está? ¿dónde está lo que había dejado yo para recoger el día de hoy? Pero bueno, antes que nada, antes de seguir con lo que nosotros debemos seguir, vamos a abrir nuestro buzón, porque siempre nos dejan cosas Obviamente, ok, ok, tenemos facturas, recibos de absolutamente todo, eso quiere decir que necesariamente tenemos que ir a trabajar Porque si no, aquí va a ser lo último que vamos a poder hacer el día de hoy Va a ser quedarnos en esta casa porque nos van a terminar votando de que no tenemos dinero ya para... Tienes que dejar un like y suscribirte para que nosotros podamos, para que nosotros podamos revivir... Bueno, revivir no es que estoy muerta, ¿no? Para que nosotros podamos subsistir Porque nos falta dinero y no tenemos, nos falta diamante para vivir Bueno, en fin, tenemos luz, electricidad, agua, nos falta de verdad completar muchas cosas Pero, ¿pero qué es esto? ¿Un libro? Seguro es la carta de mi... de mi tía Pancracia Seguro que sí A ver, a ver, ¿qué me está...? Hemos... Ok, no es de mi tía Hemos sequestrado a tu perrita Levi Si lo quieres... Si lo quieres volver... Si la quieres volver, a ver Tienes que traerme un pedazo de carne cocinada Depende si tú quieres volver a ver... Pero, 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 pensé que era de mi tía Pancracia Pero, tía Pancracia, si tú no eres... ¿Quién eres? ¿Y por qué tienes a mi perrita? ¿Qué te ha hecho ella para...? Ok, 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 vamos a pensar bien las cosas Nos acaba de decir que... ¿Y tú por qué entras a mi casa? Desde... ok, ignoremos a ese alieno Nos acaba de decir... ¡Ya deja de salir y de entrar! Nos acaba de decir que tenemos que encontrar... Bueno, cocinar un pedazo de carne Vaca Y ir por ella y entregárselo Nos va a devolver claramente a Levi Eso quiere decir que vamos a hacer esto rápido A ver, vaquita Cierra los ojos No pasa nada aquí, vaquita Cierra los ojos Perfecto ¿Y ahora dónde cocinamos? Porque yo no tengo una cocina en mi casa ¡Oh, ya sé! En la parte de la cocina del pueblo Vamos por aquí Y nos vamos a dirigir... ¡Adiós, aldeano! Nos vamos a dirigir directamente aquí ¡Exacto! Y lo ponemos a cocinar Perfecto Mira, te dejamos eso por ahí Mira, voy a agarrar este pancito Que lo voy a necesitar Y mientras tanto Que eso se va cocinando Vamos a agarrar un poco de pan Porque si tenemos que ir a recuperar A mi perrita Lo que vamos a hacer Es coger bastante comida Porque si no Va a ser un desastre Y al final nos vamos a terminar Sin que ir a comida Porque nos vamos a tener que comer El pedazo de carne Que acabamos de cocinar Y si nos quedan... Y si nos... Que... Comemos Nuestro pedazo de carne cocinado No vamos a tener A nuestra perrita de vuelta Así que Mientras tanto Que yo voy a talar Esta madera Ustedes vayan dejando su like Y suscribiéndose Porque quiero ver mucho apoyo Para tener a nuestra perrita de nuevo Ok, vamos por aquí Por este lado de acá Vamos a ver si ya lo cocinaron Pero mientras tanto Vamos a hacer una mesa Una mesa que la vamos a poner Aquí ¿Por qué no? Agarramos esto de trigo Y nos lo comemos Bueno, nos lo tenemos a mano Eso de ahí lo dejamos Para mientras En otra ocasión Tenemos ya preparado Lo que vendría a ser Dos chuletones Bueno, dos pedazos de carne No solamente uno Dos Así que Vamos a buscar a mi perrita Y vamos a ver si podemos encontrarla Bueno chicos Ya estamos aquí Y todo me indica Que aquí es donde va a estar mi perrita He seguido pasos He seguido mapas He seguido huellas y todo Para poder encontrarla Y es que la han traído Justamente Al nether No sé dónde exactamente estará Pero es que está aquí Ok, ya sabemos dónde está De seguro que está allí Pero ¿Cómo vamos a saltar? Nos vamos a morir En pleno salto No Ok, no queremos ser él ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo llegamos a ese lado? ¿Y cómo salvamos a nuestra perrita? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Ok, tenemos esto de aquí Que supongo Le damos al botón Perfecto Tenemos un bote Ok, con el bote Ya saben lo que se espera Y lo que vamos a hacer Vamos a ponernos aquí Y vamos a intentar llegar A ese lado Donde estará mi perrita Y podemos ver Y podemos salvarla Porque ya tenemos Los El pedazo de carne Que nos pedían Así que vamos a subir Y nos vamos a tirar Uff Exactamente así Y llegamos justo a tiempo Bueno, justo a tiempo Sin morir Nos agarramos el bote Porque después tenemos Que volver A donde estábamos Por ahí Y Oh, aquí estás ¿Cómo estás? Levi Levi, por favor Dime algo Increíble Estás bien Escúchame Te voy a salvar En este preciso momento ¿Me entiendes? Todo va a estar bien Tú quédate tranquila Que yo ahorita Te voy a salvar Y como ahorita La voy a salvar Vamos a depositar Lo que nos habían pedido ¿Qué está empezando aquí? Si quieres recuperar A tu perrita O no la volver ¿Cómo que si quieres Recuperar a tu perrita Y no la volverás a ver? ¿Pero qué es esto? Ah, ok Si debes recuperar A tu perrita Debes dejarme 2500 diamantes O no la volverás a ver Ok, esto sí es así Pero ¿De dónde saco 2500 diamantes? ¿Y quién es mi pesadilla? ¿Por qué tienes? Ok ¿Quién es mi pesadilla Y por qué te odia tanto Levi? Perfecto No sé qué hacer ¿Cómo voy a conseguir 2500 diamantes? Y es que estamos llenos De facturas Y de boletas Sin pagar Y a la justa Me puedo mantener ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo? A ver Ustedes me habían pedido Un trozo de carne Toma tu trozo de carne Dame a mi perrita Perrita Levi, 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 Levi Ven aquí, ven aquí Por favor Por favor No se abre nada No podemos salvarla Pero si no podemos salvarla ¿Qué vamos a hacer? Ok, tenemos que ir Por esos 2500 diamantes Esos 2500 diamantes Tenemos que volver Así que vamos al pueblo Y vamos a pedir ayuda De alguien que nos puede Obviamente Ayudar a conseguir Porque yo sé Que no puede Y ustedes saben quién es Porque es mi hermano Sí Él nos va a ayudar Vamos a su casa Ok, estamos de vuelta En el pueblo Y estamos Esperando a ver Qué podemos Cómo podemos solucionar Todo este problema Porque son de 1500 diamantes Y todavía Ni siquiera he pagado Las facturas Las tengo aquí Y nos pueden embargar Y no No sé qué Es que a ver Vamos a visitar La casa de mi hermano Raptor Ustedes están preguntando ¿Qué vive conmigo? Claro que sí Esta es su casa Pero no está bien Bueno Esta es su cama Porque obviamente Le gustan las cosas Más rosadas que yo Pero bueno Esta es la casa De mi hermano Así que Vamos a ver Si nos puede ayudar Porque yo sé Que él siempre Nos puede ayudar Bueno Hay un cofre aquí ¿Qué ha pasado? Pero porque no está él Dice Sabes que siempre estoy Para ayudarte Así que lo único Que debes hacer Es mirar bien A tu alrededor Nada es lo que parece Suerte Ok De que nos puede ayudar Nos puede ayudar Nos acaba de decir Que sí nos puede ayudar Pues que yo no necesito Una espada Tenemos una espada aquí Pero lo que yo necesito Son 2500 diamantes ¿Me vas a prestar Hermano 2500 diamantes? O no Pero es que creo Que él está peor que yo Estamos en una crisis Chicos De verdad Tienen que dejar like Porque no Dejar like Y compartir Y suscribirse Porque estamos En una crisis Tremenda aquí Ok Dice que nada Si nada es lo que parece Si nada es lo que parece Me puedo traer Bueno no puedo salir Por aquí Pensé que era De esos bloques Que tú dices Te sales Pero Ok Están viendo lo mismo Que yo estoy viendo Están viendo lo mismo Ok Tengo que romper esto Tengo que romper esto Vamos a romper el cofre Vamos a sacarlo ya Y vamos a meternos por aquí A ver a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy Esta zona secreta De mi hermano Pero ¿Desde cuándo Tiene esta zona secreta? ¿Pero qué es esto? Ok Quiere decir Que aquí tenemos La solución Aquí tenemos 2500 diamantes Tenemos un pico Pero es que yo no quiero Un pico Pero es que yo no quiero Una espada Y yo no quiero un pico Porque voy a querer Un pico Y una espada A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Un pico de fortuna? ¿Mil? ¿Pero qué es esto? Esto quiere decir Están pensando Lo que yo estoy pensando Y es que sí Podemos ir a buscar diamantes Y podemos encontrarlo De manera Mucho más rápida Ok Lo que debemos hacer Es buscar 2500 diamantes E encontrarlos Pero antes de que Acabe el día Porque si acaba el día Y no tenemos esos diamantes Mi perrita se va a ir Y nosotros no podemos Y nosotros no podemos Permitirnos que nuestra perrita Se vaya Así que tenemos Que rápidamente Es que a ver No puedo ni subir Ni bajar Pero bueno Tenemos que ir rápidamente Por eso Así que Vamos a la mina Y volvemos Y bueno chicos Llegamos a la mina Y en esta mina Vamos a encontrar Los diamantes Que debemos picar Porque debemos conseguir 2500 diamantes Y con esos 2500 diamantes Salvar a Levi Y poder así Recuperarla Porque acabo de decir Salvarla Y tenemos que tenerla Otra vez en casa Y bueno Con esto podemos juntar Muchos más diamantes Y quizás ya no nos embarguen En la casa Y pagar todas las facturas Que debamos Pero no se olviden ustedes Mientras tanto Dejar su like Porque si no Como lo vamos a hacer Pero en fin Tenemos que buscar Los diamantes Estaba por aquí Y miren Justamente Acabo de encontrar Unos por aquí Así que vamos a poner Una antorcha Para que podamos Alumbrarnos bien Ok Tenemos un zombie aldeano Zombie aldeano Por favor Déjame tranquila Vamos a agarrar esto Y nos vamos ¡Es increíble! Pero es que miren Cuantos diamantes Chicos Cuantos diamantes Y rápidamente Vamos a conseguir Los 2500 diamantes Es que esto es asombroso Con solo picar un poco Tenemos los 2500 diamantes Y es que a ver ¿Dónde encontramos Más diamantes? Por aquí deberían A ver Vamos a poner antorchas Oh tenemos LOL Tenemos muchos más diamantes Por aquí chicos Así que vamos a picarlos todos Vamos a picarlos todos Y nos los vamos a llevar Para recuperar Así a nuestra perrita Y juntar Los 2500 diamantes Es que vamos a picarlos todos Vamos a llevarlos Es que miren Cuantos diamantes tenemos Voy a soltar esto Voy a soltar esto Adiós pico Un gusto Adiós cofre Un gusto Y vamos a llevarnos Todos estos diamantes Y como no nos está entrando Porque son demasiados Es que miren Cuantos son Y todavía tenemos más Por ahí Vamos a hacer esto Vamos a casa Los dejamos en un cofre Y volvemos por ellos Para tener muchos más Porque de seguro Encontramos muchísimos más Que los que necesitamos Para subsistir Y encima recuperar A nuestra perrita Así que vamos a casa Los recuperamos Y volvemos Chicos estamos En nuestra zona De almacenamiento De cofres Donde supuestamente Tenía guardado Varias cosas Pero es que no tenía nada Porque nunca tengo nada Pero Fui a mirar Fui a encontrar los diamantes Y ya tenemos Todos los diamantes Lo que no se van a imaginar Es que no solo tenemos 2500 diamantes Para salvar A nuestra perrita Es que tenemos Muchísimo más Tenemos como 7777 diamantes Eso le encantaría A Vegeta Pero tenemos Demasiados diamantes Para nosotros También subsistir Y así poder Pagar las facturas Y todas las boletas Así que no nos boten De casa tampoco Pero bueno Les voy a enseñar Todos los diamantes Que hemos conseguido Y es que Miren esto chicos Pero es que Miren esto Lo que vamos a hacer ahorita Es llevar Todos los diamantes Que podamos En el inventario Que son 2500 Y vamos a ir a salvar A nuestra perrita Así que Si llegaste a este punto Del video No te olvides De comentar A ver Que puedes comentar Chocolate Chocolate Si llegaste a este punto Del video Quiero que en los comentarios Digas chocolate Para saber Que estas aquí Para salvar A nuestra perrita En fin Porque es no solo tu perrita Es de nuestra Es nuestra Es de todos Pero en fin Vamos a ver Vamos a agarrar Los diamantes Que podamos Aquí en el inventario Dejamos esta de aquí Y nos vamos a salvar A Levi Porque ya tenemos Nuestras cosas Vamos por Levi Chicos ya estamos Nuevamente aquí Ya tenemos los diamantes Ya encontramos El sitio Donde tenía A nuestra perrita Y ahorita vamos a ir A salvarla Porque ya tenemos Todo para hacerlo Así que vamos a acercarnos Por aquí Que era donde Si exactamente Aquí Ok va a haber un problema No importa La comida la dejamos allí Y nos Vamos a Darle este botón Y vamos a agarrar El bote Que nos va a llevar Justamente Al lugar de allá Bueno ya tenemos al bote Así que la comida Es nuestra otra vez Nos subimos Y nos tiramos Porque vamos a llegar aquí Llegamos Estamos aquí Levi te juro Y te prometo Que te voy a salvar Y vamos a poder Romper estas Estas cosas Que no se podían romper Con nada Bueno Dejamos Es que ni siquiera Han cogido mis filetes Ni siquiera han cogido nada Vamos a dejar aquí Todo lo que podamos Los 2500 Diamantes Para que Nos dejen libres A Levi Chicos no lo van a creer Pero se acaba de abrir La puerta Justamente En este preciso momento Y es que Ya tenemos a Levi En nuestras manos Por fin Vamos Vamos Porque vamos Juntos a vivir una vida Tranquila Y feliz Bueno ahora El problema es Llevar a Levi A nuestra casa Pero no importa Ya la tenemos Oye por cierto Que que Por qué Por qué te odian tanto Levi Por qué Por qué querían secuestrarte a ti Qué causa Qué desastres has hecho En casa de otros Para que la pesadilla Que no sé Te haga eso Dime Bueno perfecto Lo que me has dicho Así que chicos Dejen su like Y suscríbanse Por haber salvado a Levi Y para Más aventuras de estas Y bueno Que se nos aparezca La pesadilla nuevamente Porque Si no ¿Cómo vamos a salvar? ¿Cómo vamos a salvarnos La próxima vez? En fin Gracias por estar Y nos vemos Adiós